¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A comer! ¡Muchas frutas y verduras! ¡Vamos! 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 ¡A comer! Las ganas y las manzanas nos ayudan a crecer Nos aportan vitaminas y nos hacen niños fuertes al crecer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A comer! ¡Muchas frutas y verduras! ¡Vamos! 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 ¡A comer! ¡Vamos! ¡A recuperar! ¡Vamos! ¡Ja reduces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Vamos! ¡Ahmen! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡ vaccination! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a comer! ¡Muchas frutas y verduras! ¡Vamos, vamos, vamos a comer! ¡Vamos Argentina! ¡Muchas frutas y verduras! ¡Vamos, vamos, vamos a comer!